Bueno, antes que nada, me gustó poder atenderte, sabes que tienes tu casa y qué te puedo decir del equipo. Sinceramente, todo se da gracias al equipo, gracias a todos, gracias al esfuerzo de todos, gracias a ese gran compromiso, a ese gran trabajo, desde la directiva hasta nosotros, los utileros, todos, de verdad que dentro del plantel se está haciendo un gran trabajo y bueno, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese compromiso que se ha hecho en equipo, pues hoy tenemos los resultados, otro gran compromiso. Buscar ese pase, buscar ese paso que es muy importante en nuestras carreras, en nuestra vida personal, por cómo está la situación y por cómo se da. Parte fundamental de la carrera de un jugador y sobre todo en lo que se está viviendo el día de hoy es la familia. Hoy está aquí con nosotros la familia, está la pequeña Estefanía, está la chiquitita Sofía y Jessica. Jessica, a mí me gustaría saber... Y el bebé. Y el bebé que está por venir, pero a mí me gustaría saber qué significa para la familia ver a tu marido como campeón del fútbol mexicano actual, como líder general en el torneo, convocado a la selección y además ahora con la responsabilidad de representarnos en dos partidos tan importantes como es el repechaje frente a Nueva Zelanda. ¿Qué significa para ti? No, pues fíjate, mucha gente nos dice, ay, qué padre ser esposa de futbolista, no tienes todo. Sí, a lo mejor tienes todo económicamente, pero en los momentos difíciles a veces dices, no tengo nada. Como por ejemplo, ellos ya se concentran mañana, creo, y luego se van a la selección, cuánto tiempo, no sé. Estoy muy orgullosa porque yo sé que él es una persona que siempre ha sido muy dedicada. Pase lo que pase, él está siempre ahí, al pie del cañón. Así es más, estos hijos enfermos y se desvele. Él se levanta temprano y yo creo que es de los primeros en llegar, aunque se sienta mal. La semana pasada estaba enfermo y aún así se fue a entrenar. Y bien. Negrito, veo en tus ojos las lágrimas. Y es que, digo, ¿cómo no van a ver lágrimas si estás con tu familia viviendo un momento importante? Y te sientes orgulloso porque gracias a eso estás donde estás, ¿no? Tengo palabras. No tengo palabras, ¿eh? Estoy, perdón, disfrutando mucho de esto y... Y pues, bien agradecido con Dios. La verdad que me siento feliz de esta gran oportunidad. Me siento muy contento, la verdad. Es felicidad total, una gran motivación y, como te lo vuelvo a repetir, un gran compromiso. La verdad, un gran compromiso, por como te lo vuelvo a repetir. A mis espaldas están ellas, mis pilares, mi motivación. Y esto que está pasando es gracias a todo esto que hemos conformado. Porque de verdad, muchos no lo saben, pero hemos conformado una gran familia dentro del equipo. Hemos conformado una hermandad muy grande. Y gracias a toda esa buena vibra, gracias a todo ese trabajo, hoy Dios nos da esta recompensa. Porque es una recompensa, no es algo para sufrirlo, no es algo para quejarnos, decir, hoy, ¿por qué me toca esto tan difícil? Al contrario, es una gran oportunidad para todos, es algo muy bonito, es algo por lo que trabajamos todos los días. Y hoy se nos presenta así, la verdad, le pido disculpas a la gente, pero son lágrimas de emoción, son lágrimas de felicidad, de gozo. Y más que nada de ver esto, ver todo ese esfuerzo que uno hace reflejado en mi familia. Eso es lo más importante, lo más indispensable, y es lo que me da fuerza día a día para seguir trabajando en esto. Gracias, Negrito. Compañeros de ESPN, tenemos enfrente a un ser humano, un hombre que se rompe y que muestra las lágrimas, el sentimiento a la constancia, al trabajo, un hombre que es el líder general actualmente, campeón del fútbol mexicano, y hoy, digno representante de nuestro fútbol en la búsqueda del pase a Brasil 2014. Muchísimas gracias, regresamos con ustedes. Gracias, Negrito. Gracias a ustedes, un saludo, y pedirle el apoyo a toda la gente, que hoy más que nunca necesitamos ese apoyo, esa unión, y esas buenas vibras, y esas bendiciones. Dios los bendiga a todos. Ahí está, ya lo escucharon. Compañeros, regresamos a familia Medina. Un saludo.